Marce, qué alegría, yo ya sabía que ibas a ganar, estaba convencida, es más, preparé todo mi informe ya diciendo, Marce lo ganó, ¿vos te esperabas también este premio? Realmente uno siempre tiene, evidentemente siempre es una posibilidad, pero por otro lado uno nunca sabe, estaban películas que yo vi como varonesa, como el silencio de un cuerpo que cae, realmente muy hermosas, y siento que en este tipo de espacios está buenísimo ya estar, de verdad está buenísimo compartir ese lugar con películas tan interesantes, y esta vez nos tocó a nosotros ganar, así que también muy feliz. Por todo el equipo de la película realmente, porque somos como se ve un equipo gigante, acá estamos Seba, Ana Eva Nova y Fernando Ena. También qué maravilla, porque Netflix sabemos que es un gigante del streaming, y esta es la primera edición, o sea queda para la historia que vos ganaste este premio, la primera edición que otorga Netflix con Cinema 23 a los directores cuyas óperas primas están nominadas a los Fénix. Sí, realmente contento, no sabía mucho cómo era el premio, ahora entendí que era la primera edición y que, bueno, el miércoles son los Fénix y hoy ya se entregó este premio, y realmente me parece genial que de alguna manera haya un nuevo espacio para el cine latinoamericano, hacer una primera película siempre es, tiene un montón de, una primera película es como un parto, ¿verdad? Tiene como, hay mucha duda, hay mucha expectativa, y sobre todo viniendo de Paraguay, como yo decía que también estamos con ese grupo grande de colegas, compartiendo esta experiencia de construir un imaginario de Paraguay, ¿verdad? De ser la primera generación que hace cine, o sea tenemos años de oscuridad, tenemos obras valiosas en ese tiempo, como por ejemplo el pueblo de Carlos Ayer, hace 50 años, pero alrededor de eso, y aparte de algunos esfuerzos puntuales, hubo demasiada oscuridad. Bueno, y un placer como siempre, gracias también por siempre darnos ese espacio a nosotros, ¿verdad? Porque todos estos medios también que te quieren entrevistar, y gracias por también elegir siempre a Paraguay, ¿verdad? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.